Abriré la puerta hasta que quieras volver Así pasa un siglo, yo te esperaré Pues no ha llegado el día en que puedo olvidarte Has dejado un vacío que nunca imaginé Yo que jamás pensé que pudiera llorarte Hoy estoy aterrado aceptando mi error Viendo caer la lluvia se me acortan los días Enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor Y para que no digas que no me interesas He decidido arriesgar mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!